¡Hola! Yo soy Gavsi y en este video, como puedes ver en el título, por fin se me hizo probar una suscripción de belleza mexicana. Si tú ya eres parte del canal desde hace tiempo, sabes que he estado suscrita a diferentes suscripciones de belleza, pero de Estados Unidos como Ipsy, Sephora Play y actualmente solamente estoy suscrita a BoxyCharm. Lo que me gusta de las cajas de suscripción es que te dejan conocer productos o marcas nuevas. No tienes que comprar cada producto a precio regular, al contrario, si tienes como un precio especial, por comprar la cajita. Casi siempre van entre 4, 5 o hasta 6 productos que recibes en la cajita por un precio muy, muy bajo comparado de si compraras todo aparte. Pero bueno, la verdad es que muchas de ustedes me han preguntado cómo pueden conseguir BoxyCharm o Ipsy, pero estas suscripciones todavía no llegan a México. Entonces decidí buscar cajitas de suscripción de belleza mexicanas para poder hacer unboxing y enseñárselas a ustedes y que vean conmigo si vale la pena o no, si nos gusta, si no nos gusta. Entonces, como pueden ver en el título, la primera suscripción que voy a probar es esta de Oh My Bucks. Esta cajita viene desde Mexicali. Ya tiene algunos meses que había visto esta cajita en Instagram, pero estaba así como que, mmm, ¿la compro o no? Y como siempre voy a tratar de probar los productos que vienen adentro. Ya puse mi base, corrector y polvo porque asumí que no me iba a llegar ningún producto de esos, pero si no, pues ni modo, me lo quito, me desmaquillo y los pruebo. Bueno, bueno, primero que nada les voy a contar cómo fue mi orden y todo el proceso de compra. Esta cajita la pides por internet en la página de Oh My Bucks. Y bueno, la verdad es que está muy fácil de pedir, solamente entras a la página, le picas comprar, pides tu cajita. Y no me acuerdo si es antes o después de que ya la compraste, pero vas a llenar un test con preguntas para saber más un poquito sobre tus gustos, tu personalidad, tu tono de piel y que te manden los productos más adecuados para ti. Y eso la verdad está padre, la mayoría de las cajitas de suscripción hacen esto para evitar mandarte productos que no te gustan, a veces como quiera fallan, pero está bien que lo tomen en cuenta para no mandarte productos que nada que ver. Y esta cajita tiene un precio de 300 pesos, bueno, 299, pero es lo mismo. Pero más el envío de 150 pesos por FedEx. Ya la voy a bajar porque me cansé. Creo que eso fue lo único que me llamó la atención durante el proceso de compra porque es como 150 pesos es la mitad del costo de la cajita. No sé, se me hizo mucho dinero para el envío. Las otras cajitas que yo he probado ya tienen el envío incluido, entonces yo me metí con la idea de que me iba a costar 300 pesos, pero terminó costándome 449, aunque me me dieron un descuento de 20 pesos, entonces fueron 429. Pero bueno, entonces en total me salió en 429 pesos, que es alrededor de 24 dólares. O sea, esta cajita está a nivel de mi BoxyCharm. Solamente para que se vayan dando una idea de todo, al final también les voy a hacer el valor de la cajita, cómo lo hago con mi BoxyCharm. Puse la orden de mi cajita el 3 de abril porque quería ser de las primeras en pedirla. Esta cajita la tienes que pedir cada mes y se tardó en llegar 9 días. Eso me gustó mucho porque la mayoría de mis cajitas de suscripción o así me llegaban hasta el final de mes, ya de que 28 o tantos y así. Por ejemplo, mi BoxyCharm todavía no me llega. Y está padre que esta llegue a mitad de mes. Pero bueno, ya me voy a callar y vamos a empezar con el unboxing porque sé que eso es lo que les importa. Y bueno, en general la cajita por fuera se ve muy bien, llegó en muy buen estado, que eso es muy importante. Y creo que la presentación está cute, así que vamos a abrir. No he abierto esa cajita, justo me acaba de llegar ayer y decidí no abrirla hasta abrirla en cámara. Entonces, vamos a ver qué tal. Ok, así se ve la cajita. Y así es como se ve la cajita por dentro. Voy a tomar primero esta tarjetita que dice Oh My Box, las mujeres felices son las más bonitas. Y atrás viene una foto de la beauty blogger del mes. Creo que esto está súper padre. Y dice, blogger mexicana Karen cautiva a sus seguidores por su frescura y carisma, bla, bla, bla. Y de hecho yo la sigo en Instagram a Karen. No sé si por ella fue que conoció My Box, de hecho, porque ya he hecho varios unboxings. La verdad me gustó este detalle de que mandaron una tarjetita con la beauty blogger del mes para apoyar a las beauty bloggers también. Pero creo que sí me hubiera gustado ver un poquito sobre los productos como lo hacen en mi BoxyCharm o en el Ipsy o en Sephora. Donde te mandan una tarjetita con los productos que te llegaron, la descripción, el costo, para qué usarlo, tips, bla, bla, bla. Entonces creo que eso es algo que me hubiera gustado ver, pero pues no tiene nada de malo. Yo puedo investigarlo. Y bueno, vamos a pasar al primer producto de la cajita. Y este es un lip balm de EOS. Creo que así se pronuncia la marca. Y creo que la mayoría de nosotros conoce estos pequeños lip balms en forma de huevito. Voy a tener mi celular a la mano para buscar la descripción de los productos y poder darles un poquito más de información. Pero bueno, este es un bálsamo labial. La verdad es que sí me gusta mucho. Ay, huele delicioso. Uh, huele de li. No tienen idea. La verdad es que sí me gusta mucho la fórmula de estos lip balms. Y este es el sabor o olor a passion fruit o fruta de la pasión. Tiene un costo aproximado de 67 pesos. Eso es lo que veo aquí en Walmart, que es donde los puedes encontrar regularmente. Entonces creo que en general está bien que haya llegado este producto. No me súper emocionó, pero está padre. Si tú no conoces la marca EOS, creo que está muy padre que te haya llegado o si les llega para probarla. Y les va a gustar mucho. La verdad es que hidrata súper, súper bien los labios. Y bueno, el siguiente producto que veo por aquí es una paleta de sombras. Y esta, vamos a abrirla. Esta paleta es de Wet n' Wild. Esta es la Quartz Center Palette. Si no me equivoco. Creo que nunca he usado sombras de Wet n' Wild aquí en mi canal. Y bueno, esta es la paletita que me llegó en mi cajita. Y lo padre es que viene con una brocha, una brocha plana y del otro una para difuminar. Creo que está súper bien. Y esta paleta se ve muy brillosa. Muy brillosa. Tiene una gama de colores fría y creo que todas son satinadas. Se sienten un poquito polvosas, pero la verdad no mucho. Entonces eso está padre. Vamos a ver qué tal se aplican en el ojo, que es lo importante. Creo que esta paleta, al menos en Estados Unidos, ya está descontinuada. Lo que puedo encontrar es que esta paleta costó o costaba o cuesta alrededor de 7 dólares. Así que voy a tomar primero una paleta con colores mate y voy a poner un poco de esa sombra blanca para sellar bien mis párpados. Y voy a tomar la brocha que venía en la paleta y voy a tomar primero este rosita para ponerlo como mi tono de transición. Y voy a tomar el otro color más oscurito, que es como un rosa moradito, para oscurecer la parte de afuera. Y bueno, ahora sí voy a pasar a la paleta de Wet n Wild y voy a tomar ese tercer color, que es como un moradito lila muy bonito. Y vamos a ver qué tal se ve en el párpado. Definitivamente hay que quitarle el exceso a la brocha porque si no, sí se cae mucho debajo de los ojos. No me encantó cómo se aplicó la sombra. O sea, el color está muy bonito y todo, pero la sombra se ve algo parchudita. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, voy a probar otra de las sombras y voy a tomar esta, que también es como un moradito, pero con más brillito. Y lo voy a poner al lado de esa sombra morada que acabo de poner. Vean, es que tomo con la brocha y si quito el exceso, vean, ahí tiene el producto. Pero bueno, voy a entonces tratar de no hacerle tap tantas veces. Nada más una. Y bueno, solamente para no dejar voy a tomar este tono más clarito para iluminar mi lagrimal. Me encantó, me encantó este color para iluminar. Está súper bonito. Y bueno, en general la paleta creo que está más o menos. No me encantó la fórmula de todas las sombras, pero creo que es algo muy común que me pasa con las paletas de la farmacia. O sea, las paletas de la farmacia a veces son wow y a veces son como que no, o sea, no. Esta la verdad está como para mí, está como que pero bueno, vamos a seguir con la cajita y el siguiente producto es una mascarilla o una sheet mask. Y esta es de hecho de una marca que no conozco. Es de la marca AOA Beauty Inc. Y dice que está hecha en Corea. Y dentro de los ingredientes dice que tiene varios test que va a ayudar a los poros, al acné, a controlar la grasa de la cara. Dice que tiene extracto de papaya y que tiene una esencia que hace que se vea más plumpy la piel. Entonces creo que está súper padre que me haya llegado una mascarilla. Ya saben que a mí me encanta que lleguen mascarillas. Y ahorita que la busqué en internet, esta mascarilla tiene un costo de un dólar. Entonces es una mascarilla muy accesible. Y ya les contaré en mi Instagram qué tal está esta mascarilla. Ya saben que me gusta hacer mini reseñas de las mascarillas en mis Insta Stories por si no me siguen todavía. Lo dejo por ahí. Sigamos con la cajita. Y el siguiente producto que veo por aquí es un rimel de pestañas. Y este es de la marca Wet n Wild también. Y este es el Mega Impact Mascara. Igualmente creo que nunca he probado un rimel de Wet n Wild. La verdad es que una de mis marcas favoritas de la farmacia son las de Maybelline. Y creo que por eso nunca le he dado oportunidad a otros rimels. Pero llegó la hora de probar otro. Y esta en internet pude ver que tiene un costo de 3 dólares. Y vamos a probarla ahorita para ver qué tal le caen mis pestañas. Creo que el cepillo está muy estándar pero muy padre. A mí me encanta que venga así este tamaño. Creo que ni está muy grande ni muy chiquito el aplicador. Y voy a dejar que se seque súper poquito. Ya saben que no me gusta que mi rimel se aplique tan tan líquido porque si no se bajan mis pestañas luego luego. Y vamos a ver qué tal. Oigan, pues hasta ahorita se ve muy bien el rimel. No me bajó mis pestañas luego luego. Les dio mucho color. Les dio un poquito más de volumen. Y se ven un poquito más largas. Voy a ver qué tal acá abajo en la parte de abajo de mis pestañas. Voy a hacer zoom para que vean mis pestañas. Y bueno, así es como se ven mis pestañas. Creo que de este lado se aplicó mucho mejor. También siento que de este lado tengo menos pestañas. No sé por qué. Pero como pueden ver mis pestañas siguen hacia arriba. Que eso es una de las cosas que más me preocupan de mis pestañas que luego luego me las vayan a bajar. Entonces se ve súper bien. Aprovecho para que vean las sombras. Si pueden ver que están parchuditas. O sea, como que esta no se difuminó bien y esta se ve mea parchudita. Eso es a lo que me referí hace rato. Pero esta para iluminar está muy padre. Pero bueno, regresando al rimel, la verdad es que sí me gustó cómo se aplicó. Oigan, qué emoción neta que me haya gustado este rimel. Estoy muy, muy feliz. Hasta ahorita se ve súper, súper bien. Lo voy a seguir usando y les cuento qué tal. Entonces creo que sí vale la pena probar estos rimels y me encantó que me haya llegado en mi cajita. Estoy muy feliz. Y vamos a pasar al último producto de la cajita que me tiene intrigada. Porque esto se ve como un producto de Becca Cosmetics. Qué emoción. Literal por el empaque puedo ver que es Becca a pesar de que viene súper, súper bien cuidado el producto. Ahorita que puedo abrirlo se los enseño. ¡Wow! Y en efecto este es un producto de Becca y es una de sus highlighters o sus shimmery skin perfecters y este es en el tono opal. Creo que esto ya mejoró la cajita como por mil por ciento. O sea, los highlights de Becca son de lo mejor que existe. ¡Está bello! Está bello. Me encanta. Pero bueno, vamos a probarlo en las mejillas. Yo no sé por qué parece que tengo highlight ahorita si no tengo nada de highlight. Oily skin problems. Pero bueno, vamos a probar el highlight. Lo voy a tomar con mi brocha que siempre uso para el highlight. No es necesario poner otra capa pero do it for the YouTube. ¿Cómo se ve antes? Y después. De hecho este tamaño lo venden. Es el travel size de sus highlighters. La verdad este está increíble para viajar. O sea, vean. Este es el tamaño original de un highlighter y este es el travel size que la verdad está increíble. Y este highlight solamente, o sea, el travel size tiene un valor de 19 dólares. Ya ganamos en la vida, amigos. O sea, ya con esto ya recuperamos la inversión de nuestra cajita de belleza. Y bueno, ese fue el último producto de la cajita de Oh My Box. Estos tres productos de la cajita me encantaron. Ya quiero probar la mascarilla. El rímel definitivamente lo voy a seguir usando y este highlighter no tiene precio. está increíble. Lo único que no me encantó fue la paleta de Wet n Wild porque no se me hace la mejor calidad pero así pasa. O sea, no siempre nos van a encantar los productos que nos lleguen. Así son las cajitas de suscripción y el lip balm de EOS creo que está bien. O sea, como les digo, no me emocionó porque obviamente es un lip balm y pues es algo que consigo en la farmacia. O sea, me gustó haberlo recibido porque obviamente sí lo voy a usar pero me hubiera gustado mejor que fuera un lipstick en vez de un bálsamo labial. Y bueno, haciendo una suma más o menos convirtiendo los dólares en pesos y los pesos en dólares, esta cajita tiene un valor total de 608 pesos o 33 dólares aproximadamente. Depende del tipo de cambio, ¿verdad? Lo padre de esto es que recibimos más de lo que pagamos que es lo que uno espera. Definitivamente lo salvó ese highlighter de 19 dólares porque si no hubiera tenido un valor muy muy bajo. Y lo que yo tomaría en cuenta es que esta cajita es una mezcla de productos de la farmacia y productos de alta gama que para mí está súper bien porque a mí me gusta probar productos tanto de la farmacia como de alta gama. No estoy segura de que la vaya a pedir el próximo mes pero solamente porque quiero probar otras cajitas de suscripción entonces voy a seguir buscando cajitas de aquí de México y si encuentro una nueva para el próximo mes la voy a pedir. Si a ti te gustan las suscripciones de belleza o te gustaría probarla yo creo que sí vale la pena probarla al menos una vez para que veas más o menos de qué se trata si te gusta lo que te llegó o de plano no te gustó les voy a ser 100% sincera la cajita me gustó la verdad siento que la cajita está bien tiene mucha oportunidad de crecimiento porque la variedad de los productos o el valor de los productos no se me hizo tan alto porque si comparo mi BoxyCharm que me cuesta 21 dólares al mes casi siempre mis cajitas tienen un valor de hasta 100 dólares 115 dólares es demasiada diferencia comparado con esa cajita que alrededor me costó como 24 dólares y el valor total fue de 33 dólares y eso para mí hace obviamente que prefiera mi BoxyCharm pero tampoco siento que haya perdido mi dinero o que no lo haya invertido bien porque la mayoría de los productos que recibí me gustaron y los voy a usar y eso es lo más importante entonces yo dejaría esto muy muy a criterio personal la verdad es que me encanta que una empresa mexicana esté haciendo este tipo de suscripciones que son tan comunes en Estados Unidos y que aquí la verdad nos llama mucho la atención y también nos gustaría recibir algo así y según yo Oh My Box no tiene tanto tanto tiempo de haber empezado según yo tiene como un año o sea no tiene casi nada van empezando y creo que van por muy muy buen camino ahora que ya les enseñé los productos y ya pudieron ver más o menos qué tipo de productos llegan ustedes se pueden dar una idea de si es algo que les gustaría probar o sea puedes probar la cajita un mes y el próximo mes no comprarla o comprarla cada cierto tiempo o sea no tiene que ser algo muy seguido pero bueno eso es todo por el video de hoy díganme en los comentarios qué les pareció a ustedes esta cajita de suscripción mexicana si ustedes la probarían si la van a pedir el próximo mes creo que todavía están a tiempo de pedir la cajita de abril no olviden entrar al Instagram de Oh My Box para que vean los productos que les pueden llegar porque de repente suben sneak peeks también de los productos que vienen en las cajitas del mes y recuerden que cada cajita puede variar espero que les hayan servido mis comentarios muy honestos y personales de la cajita y si se animan a pedirla no olviden decirme en los comentarios o en Instagram contarme qué les pareció qué les llegó si les llegó algo diferente o así pero bueno eso es todo por el video de hoy muchas gracias por ver este video no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho según yo aquí está el botón y nos vemos en el próximo bye y esta es yo me metí a la cajita a la cajita yo me metí a la cajita eso fue lo que me gusta mucho la fórmula de estos como mi boxy charm porque porque ok chau Gracias por ver el video.